Música ¿A qué venís? Vamos a invitarles a que vengan a nuestro centro para celebrar el día de la... ¿Y podemos dejar la puerta cerrada, no, porfa? Sí Vamos, vamos, nos va a la antena ¿Nos sentamos en el corcho con ellos? Venga, ¿qué traemos en esa bolsa? Un papel Una invitación Pues venga, dale la invitación a Itana y cuéntale para qué es No pasa nada ¡Guau, qué bonito! Oye, luego lo vale... Mateo Mateo o algún niño que quiera... Vale Vamos a visitar nuestro colegio y es... Y está acá... Ábrelo, que tiene dentro más cositas Con la ayuda de Eugenio, los y los demás, nos lo pasaremos genial... Traigo también el cartel para Eugenio... Muchas gracias Ah, me va a ayudar... ¿Aquí? Perdón, ¿qué ha quedado en el hoje? ¿Andrés? ¿Aquí no se va a dar un trabajo? Espérame, me va a ayudar... ¿Ahora cómo me ha hecho? ¡Hala! Me va a ayudar... Es un cartel como el que nos regalaron el día de la copiética... ¿Me va a ayudar? Carmen, ¿tú quieres ver eso? Irene, alto. Antoneo, por ti. Sí, lo está valiendo muy bien. Irene, ¿le ayudas? Día del autismo, que hemos dicho que era el 2 de abril. ¡Mira qué bonito! ¡Uy, qué bonito! ¡Mira! Tenemos dos carteles. Solamente hemos conletido Samuel. Y, un momentito, Marguerite. Yo me llamo Inés. Sí. ¿Y cuál va a la gente? Yo tengo 12 años. 12 años. ¿Y tú? Yo, Lola, y yo 12 años. 12 años, así que somos los. Yo, Samuel, y tengo 13 años. Yo me llamo Elena y tengo 12 años. Yo me llamo Joaquín. ¡Mira, como tú! Es que aquí tenemos a una, Elena, ¿también? ¿Y tú, cariño? Yo me llamo Joaquín, aunque todo el mundo me llama Quino y tengo 12 años. ¿Alguien tiene alguna pregunta para ellos? ¿Por qué? Bueno, pues jugar con los amigos, estudiar, leer. ¿En su casa? Sí, sí. En su casa. ¿Qué es lo que te gusta estudiar? Sí, pues bueno, gustarme no me gusta, pero hay que hacerlo porque si no sacan más notas y eso no es bueno. Así que hay que estudiar, aprender y eso. Pero si te da muy bien, ¿no? Que no te gusta, si te da muy bien hacer. Claro, chicas y también ciencia natural. Ah, qué chica. ¿Y alguien tiene alguna pregunta? Tengo ni alguna pregunta. Yo, ha sido muy bonita, me ha gustado mucho ver a los niños chicos que hacía mucho tiempo que no los veía, hacía para la asamblea y eso. Te has recordado cuando tú estabas pequeña, ¿no? Sí. Para mí esta experiencia ha sido súper chula, una tarea muy interesante con niños tan pequeños y de cómo van creciendo y eso. Para mí la tarea, me ha gustado mucho leer, para los niños, me gusta mucho leer. Y además las has hecho muy bien, ¿eh? Has entregado muy bien la tarjeta y el cartel. Elena. La experiencia ha sido increíble porque hacía mucho tiempo que no veía a una clase de niños pequeños, ves también cómo ellos reaccionan a las cosas, ha estado chulísimo. Y para mí la experiencia ha sido muy chula porque se ve, te recuerda a la infancia tan buena que has tenido de pequeño y pues siempre te acuerdas de eso. Pues venga, ahora, ala, al instituto.